Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Y hoy les traigo un tema que me han pedido mucho, mucho, mucho en los videos anteriores. ¿Cómo prefieren los hombros a las mujeres? ¿Flaquititas, flaquititas o con curvas? Veo más estético el de la chica delgada. Este. No sé, este. Esta. El primero. En Actitud Femme siempre les vamos a decir que hay que llevar un estilo de vida saludable. Lo importante es que estemos bien independientemente de las curvas, no curvas o exceso de curvas que tengamos. Porque afortunadamente, como estamos viendo, a los hombres les gusta de todo. Yo diría que el de la King Carbacha. Este. Este. ¿De King Carbacha? Este. ¿Cuál es? ¿Este de este lado? Este. Chicas, afortunadamente, afortunadamente en gusto se rompen géneros y en este mundo hay de todo para todos. Así que no se preocupen si están curveadas, si no están curveadas, si tienen de más de curvas, de menos de curvas, si son súper planas. No importa. Lo importante es que se sientan a gusto, a gusto con su cuerpo. Yo soy Karo Saracho, no se olviden de compartir este video con todas sus amigas que de verdad lo necesitan ver. Y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y bueno, vamos a ver quién toma más, hombres o mujeres. Y vamos a ver qué hacen los hombres con las fotos sexys que les mandamos. Yo soy Karo Saracho, nos vemos la próxima. ¡Gracias!